Bueno, con base en los anteriores argumentos es importante mencionar que un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno pueden tener un impacto en toda la calidad de vida y en el control del cáncer de todos los pacientes. En la Fundación CETI contamos con un equipo multidisciplinario que puede garantizar el enfoque adecuado y el mejor tratamiento posible en la actualidad con base en la literatura científica y en los más altos estándares de calidad. Hay tratamiento para nuestros pacientes siempre enfocados en el paciente, en su familia y sobre todo en el control de su enfermedad. Gracias.